Hola amigos y hoy estamos en nuestro primer video en este canal de Papu Entonces, quiero que nos dejen comentarios, obviamente Que formas de videos podamos hacer, mi hermano y yo ¿No les he presentado a mi hermano? Aquí se los presento Está loco, está loco de remate No sabe como grabar un video, pero está bien Bueno, este es nuestro primer video en este canal Ahora necesitamos que nos apoyen, dejen muchos likes Dejen like por mi hermano Dejen like por mi hermano que no sabe hacer este baile Hazle Hola, chequen con eso Que diferencia, ¿no? Que diferencia Y necesitamos que nos dejen muchos likes, muchos comentarios Y muchos likes Y nos vemos en la próxima Adiós